cómo están mis amigos no se les olvide suscribirse a mi canal activar la campanita darle like darle gracias si se puede para poder seguir haciendo estos vídeos para que me den más ganas de hacer más vídeos aquí tengo les traigo un control para un servomotor con un 5 en condicionado esto está aprobado funcionan los ángulos correctos para el servomotor tal como está ahí vamos a pasarlo del voltaje esquemático al protoboard con el simulador TinkerCAD que es mostrar los componentes tal como son y funcionan perfecto aquí he colocado en mi simulador todos los componentes protoboard obviamente el 5,5, el servo todos los componentes que tienen circuito aquí tengo por ejemplo estos dos diodos que aparecen aquí los vemos igual acá con una resistencia de un K que la he puesto aquí para poder cerrar este este punto aquí tendría que colocar aquí este K el potencio neutro está aquí entre las dos resistencias que es el que está acá y aquí hay una resistencia que va al pincel 6 entonces esta resistencia de aquí debe conectar al pin 6 entonces vamos a hacer la conexión por aquí que nos quede bonita hasta el pin 6 listo ya hice esa conexión este condensador que es un condensador de punto 2 microparambios va a tierra y va conectado al pin 2 ya ese fin está conectado al pin 2 el circuito bien seguimos mirando y podemos observar que este punto de aquí va conectado al pin 7 este punto va conectado al pin 7 y aquí hay una resistencia de un K que ya está puesta ahí en el pin 7 observemos esta resistencia de un K que ya está puesta ahí en el pin 7 pero este punto va conectado al pin 7 entonces vamos a ponerlo por aquí por acá y nos queda conectado al pin 7 este término bien seguimos en nuestro circuito ya tenemos todo esto 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 de aquí nos falta poner este condensador que va conectado a tierra ah bueno nos falta también la polarización del circuito se me ha olvidado el pin 8 va a 5 voltios el pin 4 vamos a colocarlo así también a 5 voltios y el pin 1 que es este que tiene el puntico va a tierra nos faltaría poner este condensador nos faltaría poner este condensador que va al pin 5 este condensador de aquí que es de 100 nanoparadios va al pin 5 entonces lo ponemos de aquí al pin 5 y de aquí lo conectamos listo nos falta la salida de nuestro circuito que es del pin 3 y podemos observar aquí lo hemos puesto como una resistencia a tierra pero esta es la señal que va a ir a la conexión del servo entonces el servo tiene potencia o sea 5 voltios tierra normalmente los servos pueden trabajar a 5 voltios o a 12 voltios o si son de mucha potencia 24 voltios estos pequeños siempre son de 5 voltios entonces los 5 voltios acá y aquí la conexión de tierra y nos faltaría poner la señal la señal iría aquí a este punto listo estos cables no se unen estos luces de aquí no son uno de estos cables listo ya nos quedó este circuito montado a veces nos quedan algunos detalles mal montados algún detallito y por eso el circuito no funciona muchas veces el estudiante le dice a uno oye el profesor es que lo hice igualitico y no me funcionó no, no lo hizo igualitico algún detalle puede tener distinto diferente y ese detalle hace que el circuito no funcione que inclusive nos puede pasar aquí yo puedo estar pensando que el circuito está montado igual pero algún detalle me falta si tengo suerte me va a funcionar de una vamos a empezar la simulación a ver y ah bueno quiero ver también la señal por eso tengo este estiloscopio aquí para observar la señal de salida de 155 y analizar como cambia la posición del servo con la variación de ancho de curso entonces si funciona tenemos la señal aquí cuadrada si no funciona no la tenemos evidentemente no está la señal no la hay que decir que falta algún detalle y evidentemente si nos falta un detalle si vemos el circuito el pin 6 y el pin 2 están unidos y aquí no los tengo unidos el pin 6 y el pin 2 entonces me toca hacer esa conexión la podemos hacer aquí vamos a detener el circuito podemos hacerlo por aquí que vaya por aquí que vaya por aquí y este es el pin 6 ese cablecito nos hizo falta y por eso el circuito no funcionaba fíjese que puede suceder que necesariamente cualquier detalle el circuito no nos va a funcionar entonces cuando ya colocamos ese cable que nos hace falta ya vemos que la señal si está en el estiloscopio muchas veces no tenemos el estiloscopio para mirar si está seguro que tenemos señal o no pero obviamente lo veríamos con el funcionamiento del servo y aquí podemos observar que el servo se debe mover fíjese que no se mueve ah porque no se mueve el servo es que estos pines no se conectan al servo al protoboard entonces nos toca hacer la conexión de estos pines al protoboard a ver ah y si tenemos el movimiento del servo mire que el servo se mueve perfectamente los 170 grados con este circuito estos servos tienen un movimiento de 170 grados le falta un poquito para los 180 pero ahí vemos este es un circuito que funciona aquí están los valores de la resistencia esta es de 1K esta es de 1K esta es de 1K esta es de 1K esta es de 47 ohmios este condensador es de 100 nanoparadios este condensador es de 0.2 microcaradios este potenciómetro es de 20 kiloohmios el 5.55 un servo un servo en los servos normales que usamos para laboratorios y el circuito funciona bueno vemos inclusive la señal la señal la salida del 5.55 y la variación del servo perfectamente el servo perfecto bueno no se les olvide suscribirse del área activar la campanita y si pueden dar las gracias estaría muy agradecido porque es un esfuerzo grande que se hace de montar estos circuitos y verlos funcionar trabajar para que ustedes los puedan usar en sus clases este es un canal netamente de aprendizaje para estudiantes espero que me colaboren muchas veces ven el video y hasta luego no? ni se suscriben ni dan like ni nada osea es como si muy desagradecidos algunos son muy desagradecidos y no lo hacen por favor colaboren muchísimas gracias hasta luego no lo hacen es si te